En la región Tierra Caliente, ubicado al norponiente del estado de Guerrero, son comunes los zones y gustos calentanos. El son es un género mestizo que, a decir de investigadores, posiblemente tenga su origen en el siglo XVI, con la formación de músicos y cantores en las capillas de la Nueva España. Estas fueron fundadas por diversas órdenes religiosas para la evangelización de los nativos. Se puede decir que es una zona en la que fue muy difícil el proceso de evangelización. Hay que resaltar que todo México empezó la colonización de la parte del sureste hacia arriba. Martín Ayala, profesor de danza regional del ballet folclórico Aztecali, explica que el son calentano se interpreta con violín, guitarra y tamborita, que hacen alusión a la ganadería. Por ello, la mayoría llevan títulos de animales. Ejemplo de ello, el popular baile de la iguana. Cuando se estaba arribando al proceso de evangelización, se escuchan algunos cantos, algunos rituales y de ahí empiezan a surgir los primeros zones que fueron denominados como zonecitos de la tierra. La vestimenta de estos bailes para el hombre es con camisas de manga larga, pañuelo en el cuello y sombrero de ala grande para resistir el fuerte sol de la zona. Las mujeres con vestidos y faldas floreadas coloridas que sin duda reflejan la vida cotidiana de los calentanos. Mañana nos trasladaremos hasta el otro lado del estado, al sur, a la región Costa Chica. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Gracias por ver el video.